El ganador de la primera manga fue Cristiano Aucet y notó todos los motores, buzos, buzos negros, sector interior, de la cuerda cuando van a ir de abajo vamos a ver que llega primero el frenaje para venir la targada o se va a levantar la bandera no vamos a ver toda velocidad con la categoría 100 suben las revoluciones, ahí está el alargador llegan abajo el frenaje, la máquina de Ríos que viene tirarse por fuera le cerró muy bien la puerta, la máquina de Cristiano Aucet el de todos los motores viene acelerando a fondo, atención con la máquina de Ríos Ríos que está reduciendo por todos los sectores ya agarró la punta, soldados los parachoques en la primera vuelta estamos con la categoría 1 que tiene que completar 18 kilos para terminar la competencia segundo lugar para Ríos Rolando Aucet está en el tercer lugar, cuarto lugar para Manuel Vargas quinto lugar para Igor Loss está el trencito perfecto, cómo lo sigue buscando la máquina de Ríos a Cristiano Aucet que es el primero marcando la vuelta, ya vamos a ver son 118 milésimas solamente como pasaron en la primera pasada viene muy pegado todavía no se puede despegar Cristiano Aucet de la marca persistente que le está colocando Ríos se está sumando Rolando Aucet quedó entre medio de los Aucet la máquina de Ríos el cuarto lugar es para Margas el quinto lugar lo tiene Claudio Arbordosa el sexto lugar lo tiene Juan José Castillo el séptimo lugar no lo tiene Cristóbal Vega el octavo lugar lo tiene Rodrigo Ruiz y la zona maquina 200 para ir a la vuelta el más rápido Manuel Vargas el marcha cuarto dentro de la general pero marca 34 segundos 700 en el mejor registro miren como le deja muy poco espacio a la máquina de Cristiano Aucet para que la máquina de Ríos trate de pasar solamente 70 centímetros por ahí no cabe el karting de la máquina de Ríos tiene que buscar otra alternativa Rolando Aucet sigue en el tercer lugar el cuarto lugar Coyteca en la máquina de Manuel Vargas el quinto lugar es para el Borlós sexto lugar para Castillo el séptimo lugar a Vega octavo para Ruiz y Ríos que está haciendo sus primeros pasos en la máquina onda es otra cosa Ruiz y Ríos que está acostumbrado a correr en el carrozado está acostumbrado a correr en la institución de unir está acostumbrado a correr en el karting Takura y ahora se subió al karting y le ha acostado sabe que es difícil esta disciplina y sigue andando para mejorar acá viene el doble espectacular Aucet que venía tirado para fondo a piso en el centro de patrón del circuito Aucet que está marcando 34.6 dentro de la vuelta anterior le tenía 200 milésimas la diferencia y el Rolando que sigue buscando el Rolando sigue buscando la máquina de Ríos aparece en el cuarto lugar porque Vargas estaba metido en el tercero quinto lugar para Castillo sexto lugar para el Borlós séptimo lugar para Vega Ruiz Díaz que sigue cerrando en el último grupo 300 milésimas por la 20 no hay nada decidido porque vamos a quedar a tres sigilos todavía al final queda mucha carrera todavía y la máquina de Cristiano Aucet continúa en el primer lugar se va a sumar al tercer lugar atención con Vargas el más rápido en la vuelta anterior el más rápido en carrera se llama Cristiano Aucet es el puntino y marca 34.200 ahora Manuel Vargas le marcó 33.5 decíamos que Vargas es el que va a ir más rápido en esta carrera se tiró por fuera de la máquina de Ríos casi se fue a fuera y se puede meter a la máquina de Vargas Vargas que se metió no más Vargas que se metió al segundo lugar sí señor cuando daba el salpaso cuando Ríos trataba de superar a Aucet no se dio cuenta que venía Vargas a tomo de velocidad y le dio un salpaso espectacular continúa el duelo en la competencia y está la máquina de Manuel Vargas está la máquina de Aucet ahora está Rolando en el tercer lugar en el cuarto lugar Ríos en el quinto lugar está Castillo en el sexto lugar está Alborlós está la máquina de Vargas en el segundo lugar y está tercero Aucet va a venir el Rolando en busca entonces otra vez quedó la máquina del piloto Vargas de entremedio a Aucet aparece Cristian el mejor de todos dentro de la competencia acá viene ¿Verdad? ¡Verdad! 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 se había separado con 142 milésimas. Manuel Vargas empezó a autorarlo. El rolo usted viene sesionando en segundo lugar. En la categoría Onda, mientras los Cacintias están aliviendo a la salida de boxes. Casi en la salida de boxes. Segundo lugar para Rolando Aucet. Segundo lugar para Rolando Aucet. Se metió un portador de todos motores. Están haciendo en un don los hermanos Aucet, los de todos motores. Mientras vemos que la máquina de Vargas llega en el tercer lugar. Cuarto para Castillo, quinto para Río, sexto para Rolando Aucet. Se arrancó nomás ahora Cristiano Aucet. Segundo para el rolo. Tercero para la página de Vargas. Castillo que lo viene sesionando. Ríos es el otro que viene. Acá viene a Fundero. El vuelo ahora es para el tercer lugar. Un grupo compacto para el tercer lugar. Un trencito perfecto que va a tratar de cambiar de color la punta. Es precisamente Castillo que está presionando la máquina de Vargas. Mientras los Aucet están haciendo de la suya. Dos segundos de Cristiano contra Rolando. Y le tiene expuesto tres segundos finalmente al tercer lugar que es el más cercano perseguidor de estos hermanos que están en la categoría onda. Vamos a quedar ocho kilómetros al final. Máquina 202. Es la que está marcando la diferencia. Cristiano Ferríos. El piloto del buzo azul está presionando a la máquina de Vargas con su buzo de color naranja y blanco. Allá pasaron por la meta. El duelo está picado por el tercer lugar. Se va a tirar en cualquier momento la máquina de Ríos. Lo busca por todos los sectores. Le cerró la puerta nuevamente a la máquina de Vargas. El más rápido, precisamente, Manuel Vargas ahora con treinta y tres segundos cinco. Treinta y tres cinco el tiempo de Vargas. Pilotos que ascien deben estar de inmediato a la salida de calle de Bonte. Continúan los vuelos. Allá está la máquina de Ríos. Un segundo, novecientas milésimas. Dos segundos, precisamente, que tiene Cristiano a la máquina de Rolando. Manuel Vargas se está marchando. Dos segundos, setecientos del ponderos. Ríos está tres segundos, doscientos del ponderos. Acá viene Rodrigo Rías, que continúa girando su auto en el kart para poder sacar más, un poco más de rendimiento. El ponderos que vamos a traer y vamos a sacar a seis kilómetros final. Estamos en la duodécima fecha de este campeonato. Ah, se le va a poner pesado el rol, ah. Se le va a poner pesado el rol a usted porque lo está buscando por todos los sectores. La máquina de Manuel Vargas, que está girando más rápido la pista con treinta y tres segundos a cuatro. Todos los que ascienden deben estar invitados a la salida de boxes. Clemente Rui Rías, que puede ser alcanzado cuando van a quedar cinco giros para el final. A cinco giros del final. Este grupo en el segundo lugar continúa Vargas, que no se entrega. Vargas con treinta y tres cuatro. Este fue el mejor tiempo que ha marcado en la vuelta anterior. Sigue a la siga de la la máquina de Rolando. Se pasó uno ahí en el final. Se pasó uno en el final que siguió lo largo. Va a tener que volver seguramente en la posición porque siguió lo largo en ese sector. Treinta y tres con cuatro. Manuel Vargas, que está ausente en el mejor registro, ha marcado treinta y tres con nueve. Rodrigo Rui Rías, que está marcado treinta y cuatro uno. El ataque que está preparando la máquina de Vargas quiere recuperar en el segundo lugar. Se volvió mucho Rolando. Se cerró con todo. Le dejó muy poco espacio. Va a entrar el sector de la mitad. Y estamos a cinco giros del final. El pundero está girando hacia Chérez. El pundero va allá abajo. Va hablando tranquilamente. Y buscando la pista. Y va a ir a la casa de Rodrigo Rui Rías. Cuando vamos a caer exactamente a tres giros del final. Que la tiene difícil el Rolo, ¿ah? Lo han perseguido durante toda la carrera de Rolo. Claro, ahí le dan el paso. Casi fuera la chapa, 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 chapa en ese sector. Levantó la máquina. Ahí están los congelados. La máquina de Vargas esperando la máquina de Aucet. Se fueron chapa, chapa, chapa en ese sector. Venga, a ver, a la que tenemos por ahí por el segundo lugar. Es ahí donde están en detención de la conferencia. Ahí está Vargas segundo, tercero para Aucet, cuarto para Río, quinto para Castillo, sexto para Vega. Séptimo lugar para Rodrigo Rui Rías y octavo segundo lugar. Dos. Dos cuando pasa el fundero. Vamos a quedar a dos giros. Todavía queda recto, todavía queda a dos, porque Manuel Vargas le dio un salpazo al Rolo para quedarse con el segundo lugar. Ahora Rolo lo está tocando la máquina de Ríos. Presionando la máquina del Rolo. Vamos a quedar a dos giros. Ya pasó el fundero. Cristiano Aucet. Todo motores. Rolo competición. Estamos ubicados con el fundero que ya va a pasar a la máquina. Claro, ya lo pasó. La máquina de Rodrigo Rui Rías. Allá viene enfrentando Cristiano Aucet, el sector del furgón. Se arranca un poco la máquina de Vargas para despegarse. Y Rolo Aucet y el piso perdido. Cuando pase el fundero quedaremos en la última vuelta. Vamos a entrar a los últimos metros de la competencia. Allá va el fundero. Se indican que es el último giro, es la última vuelta. Ya está alineada la categoría K100 y estamos...